Hola amigos y amigas que les gusta la costura, bienvenidos a su canal, a tu máquina online by Singer Girardot. Hoy tenemos un video especial y vamos a hablar sobre las agujas de la modistería de la costura. Tenemos primero las agujas que son de mano, que tenemos entre ellas las capoteras, que son estas tres. Esta que es la más grande, es utilizada en muebles, es utilizada también en zapatos, es utilizada también en la cocina, que es para coser lechones, coser pavos. Esta es una capotera también más pequeña, también sirve para lo mismo, pero es más pequeña. Esta que está acá también es una capotera, pero es curva, es ideal para coser muebles y zapatos también. Son agujas fuertes. Tenemos esta que es plástica, no pincha. Ideal para pasar cintas en los bordados y también para peinar las niñas, para pasarle las cintas entre el pelo. Tenemos esta ya que es la aguja de crochet, que es para coser las lanas. Dentro de las agujas de las máquinas, de las maquinarias de coser, tenemos, primero vamos con las familiares, que es para todas las máquinas familiares, sean Singer, Pac, Brother, sean Milenio, vienen, entran todas, Yamatas, Jesse, Papico. A todas ellas les sirven las mismas agujas Singer. Tenemos desde la más delgada, para coser licra y para coser velo, se utiliza la aguja 12. Es la que vamos a utilizar para coser lo más delgado. Ella viene punto naranja. Y acá pues el número lo dice 12. Entonces ya sabemos que esta es para velos y para licras. Seguimos con la aguja 14, que es la punto azul. Así vienen diferenciadas con su punto de color diferente. Esta es para coser la tela normal. ¿Qué se puede ver entre normal? O sea, que no sea ni muy gruesa ni muy delgada. Tela normal. Seguimos con la aguja 16, ya es para coser aún más grueso. Ya es como para coser jean, para coser linos más gruesos. Seguimos con la 18, que ya es para coser muchísimo más grueso, como esos jeans de remonta, para coser camuflados, para coser ya telas mucho más gruesas. Seguimos con la aguja gemela. Es una aguja que en la parte de arriba viene como una aguja de esas, normal. Entra en la máquina normal. Y abajo se divide en dos agujas. Para hacer la puntada doble. La imitación de la puntada collarín. Imitación digo porque por arriba queda doble. Porque viene doble aguja. Por arriba queda doble, pero por abajo también se va a ver doble. Entonces es imitación porque sabemos que el collarín, la puntada collarín por debajo, lo que tiene es un tejido. Seguimos con las agujas de cubo grueso. Las agujas de cubo grueso se manejan desde el número más pequeño, que es el 12, hasta las más gruesas, que vienen a ser unas 22. La aguja grueso viene para las fileteadoras que son pequeñas, esas FN2. Esta es la aguja para esa fileteadora. También viene para algunas industriales, para unas planas. Unas ciertas máquinas planas también cosen con esta aguja cubo grueso. También sirve para las guarnecedoras. Seguimos con la aguja cubo delgado. La aguja cubo delgado también viene de la más delgada, que es la número 12, hasta las más gruesas, que vienen a ser número 22. Entonces en esas también se maneja que la delgada es para tela delgada y hasta la 22, que es la más gruesa, para tela muy gruesa. Así se maneja en toda clase de agujas para máquinas. Entonces tenemos que la cubo delgado le sirve para algunas planas, para algunas industriales, para la PAF 260. También sirve la aguja cubo delgado. Seguimos con la aguja collarín, que es especialmente para los collarines. Una diferencia de esta aguja de collarín es que es muchísimo más larga que cualquier otra aguja. Mire, por ejemplo, esta es una aguja de una máquina familiar. Es mucho más larga. Así la podemos nosotros conocer y diferenciar. La aguja del collarín viene muchísimo más larga que cualquier otra aguja. Por último, tenemos la aguja B27, que es la aguja para la fileteadora industrial. Una particularidad de esta aguja, al contrario de la collarín, es que es una aguja demasiado corta. Es demasiado corta. Voy a ponerla aquí en comparación con estas máquinas de familiar y ustedes puedan apreciar que es muchísimo más corta que cualquier otra aguja. Voy a poner aquí la del collarín para que ustedes puedan ver la diferencia. La del collarín muchísimo más larga, la del afileteador industrial muchísimo más corta. Bueno, amigos, este es un pequeño recorderis para las personas que quieran saber qué clase de aguja le voy a poner a mi máquina, qué número de aguja le voy a poner a mi máquina, qué número de aguja debo utilizar, si voy a coser delgado, si voy a coser grueso. Si tengo un collarín, si tengo una fileteadora industrial, si tengo una PAP 260. Esa es una pequeña aclaración para que sepamos qué clase de aguja vamos a utilizar en nuestras maquinarias de coser. No siendo más, si les ha gustado este video, regálenme un like y no olviden suscribirse a nuestro canal.